qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal están con walter lara dj la bestia bueno miente pues aquí les traemos otro videito que se trata de este hotel que se llama rosmar este hotel es se encuentra aquí en playa las flores como ustedes pueden ver aquí estamos en la entrada de playa las flores y aquí tenemos la playa frente a nosotros verdad pues miren a les voy a mostrar para dónde está la entrada de este hotel y pues ahí les vamos a dar los precios ahí la muchacha le va a dar los precios de cuánto cuestan las habitaciones y el tiempo que ustedes van a hacer de aquí de la playa al hotel y si digamos están en el hotel el tiempo que van a hacer del hotel a la playa caminando está bastante cerca nomás que está un poquito escondido ahorita ustedes van a ver aquí el rótulo donde donde se encuentra el nombre del hotel y este y la flecha les apunta y a un lado de ese hotel hay otros hoteles y ahí van a ver este ahorita les voy a mostrar el camino a continuación y miren aquí está la flecha donde dice rosmar bueno mi gente pues lo vamos a llevar al hotel donde me hospede aquí en playa las flores ahorita le vamos a mostrar cómo se mira el cuarto es por este lado mil está un poco escondido aquí nomás no está no está retirado la verdad de aquí de la orilla la playa está cerquita ustedes se pueden estacionar ahí y venirse caminando tranquilamente por este caminito que no está pienso que unos cuatro o cinco minutos de distancia ahorita vamos a ver cuánto tiempo hacemos no está bien no está bien no está bien Música Dos minutos caminando de la orilla de la playa hasta acá Este es el hotel donde me estoy hospedando Este mero es Así es como se ve por acá por fuera Aquí está la entrada Aquí están los estacionamientos Ahí está la camioneta que yo traigo Miren, ahí están esos otros autos Por aquel lado tienen esa ramada Y del otro lado allá se encuentra lo que es la piscina Ahí está la piscina y aquí están los cuartos Aquí están estas regaderas Me imagino que son para cuando te vas a meter a la piscina Y miren Aquí están los cuartos Y aquí a un lado La puerta allí tienen sus hamacas Miren el montón de hamacas que tienen acá Aquí es para ir para el segundo piso Por si les toca En la parte de arriba Miren ¿Puedo entrar por acá? Pase, pase Hola Pues ya venimos de regreso a la playa ¿Cómo estuvo? A entregar la habitación Estuvo bien Está bonita la playa Ayer no fue, ¿verdad? No, ayer no ¿Nos puede mostrar las habitaciones y darle el precio a la gente? Alguna habitación que tenga Porque yo les podría mostrar la mía, ¿verdad? Pero si tiene alguna que estés ocupada Pase por la camisería de la 3 La 3, ok Aquí están, miren mi gente Están esas dos hamacas allí Esta mesita acá Tienen cuatro camas ¿Cuatro camas? Esta es una cuadra Tiene cuatro camas El aire acondicionado Siempre ducha y baño Con cable ahí Tienen la televisión con cable Sí Una mesita con lamparita Allá está el aire acondicionado Allá arriba Acá está el baño Y miren Tiene cuatro camas Y ahí tienen esas dos Tablas Tablas Ahí pueden poner su ropa doblada Y pues miren Aquí están las otras tres camas Sí Son Pura cama twin Esta está en 145 ¿145? Con el desayuno incluido Ok Para cuatro personas Para cuatro personas Pues me parece bien Porque para cuatro personas Y aquí está La ducha La ducha Miren Aquí está la ducha Ahorita les vamos a mostrar Voy a jalar ahí la ducha Voy a jalar la cortina Aquí está el baño Miren Cuatro toallas Exactamente para cuatro personas Una toalla cada uno Y miren Aquí está La regadera del baño Ahí está Ok Pues ahí está Y los otros Hay de menos camas Fíjense que es Sí Casi todos son igual Pero todas las demás Están ocupadas ahorita Para enseñar Esta es la suya Que es una familia Tenemos una matrimonial Que ya es la cama Extra Extra grande Sí Tenemos otra Donde dos camas Un poquito más grandes Que la tuya Ok Que es para dos Pues ahorita les voy a mostrar Yo la que yo me quedé La cinco Vamos a Sacar la llave Esta es en la En la que yo me quedé Miren mi gente Ahorita la voy a entregar Ya porque ya son La una de la tarde Y a la una Ya tenía que haber Estado afuera Pero como me fui A caminar a la playa Me fui a grabar Y pues Vamos a prender La luz aquí Miren Esta es la que me tocó A mí Son tres camas Son tres camas Y este Dependiendo el día Que venga Ese es el precio Lo que pasa es que Era una persona Pero aquí pueden estar De tres a cuatro personas Si son tres Serían 125 Y si ya son cuatro personas Que usualmente Son todos adultos Pero porque es la pareja Ya quedan 135 Pero si son adultos Y niños Es un 125 Ahí 125 125 para una familia Dos niños y una pareja Dos niños y una pareja Ok Muy bien Y siempre con desayuno Para todo Ok Con el desayuno incluido Porque aquí miren mi gente Tienen esta cama Queen Esta es una queen Miren esta mesa Yo ahí tengo mis maletas Que ya las voy a sacar Y pues ahí está Aquel closet También para Ponerlas Lo que es ropa Tienen un Una bote de basura Acá Y pues aquí está La regadera Y la regadera Viene siendo Verdad Me imagino que son Casi todas iguales Ahí está Solo la Y está bien amplia Esta regadera Todo la matrimonial Es un poco diferente La regadera Poco diferente En la matrimonial En la matrimonial De que es la cama Extra Ok Ok Pues ahí está mi gente Ahí están estas opciones Para los que gusten Cuando vengan a visitar aquí Playa Las Flores Ya se la saben Vamos a continuar entonces Con el video Bueno mi gente Pues hasta aquí Vamos a dejar este videito Espero que les haya gustado Si les gustó Regálenme un like Y para los que no se han suscrito A mi canal Suscríbanse a mi canal Se despide con ustedes Walter Lara DJ La Bestia Y nos vemos en el próximo video Chau Chau